Esta señora llegó al aeropuerto de Goyequil en busca de información, ya que su hermana arribará desde España este viernes en horas de la tarde. Se muestra preocupada porque su familiar deberá cumplir los 14 días de aislamiento domiciliario, tal como lo estipula la emergencia sanitaria, en territorio ecuatoriano. A ella le tenemos que tener un lugar solo para ella, que una sola persona se encargue de estar en contacto con ella, porque si toda la familia, imagínese. Pero hay quienes tuvieron que adelantar su vuelo para retornar a su país de origen, ya sea a España o Estados Unidos. Va a viajar a España, va a llegar a Madrid, pero ellos no nos aseguraron el ingreso a España. Tenía que irse el domingo, pero ahora mismo le han adelantado el vuelo, entonces... ¿Hacia dónde va? Hacia España. Y es que la disposición es clara. Todo pasajero que haya estado en los últimos 14 días en China, Corea del Sur, España, Francia, Italia e Irán, tendrá que someterse al aislamiento. Que ellos se comprometan a realizar el aislamiento, ¿no? Aquí les estamos indicando todas las medidas preventivas, cuál es el lugar donde ellos deben estar y en esta hoja también vamos a tener los datos. En Ecuador las distintas aerolíneas no han cancelado sus operaciones. Existen vuelos que salen e ingresan de manera normal. E incluso en el interior de los aviones, los pasajeros reciben un formulario para que den a conocer su estado de salud. Era un formulario escrito en el cual constaba algunas preguntas de seguridad antes de ingresar al país. Ahora estoy con miedo, ¿no? Por la situación económica que se viene. Las medidas de seguridad en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil se han incrementado, tanto del personal que elabora en la terminal aérea como del Ministerio de Salud Pública. Primero la palma en la mano, ¿no? Ahí vamos a la parte de arriba. En una de las mesas de información, personal especializado da las instrucciones de cómo desinfectarse las manos, informó Carlos Julio Gurubendi.